Muchas gracias, chicos. Por favor, Viruz y Andrea, por favor, que no han terminado lo que ellos querían hacer. O igual sí. ¿Cómo? Habéis hecho el plan B. No, era el plan A. El plan B era el otro. Cuidao con el cable. Me encanta cómo cambian. La mosca esta que está aquí viene. A ver, chicos. Qué pintón tiene. ¿Nombre del plato? Lasaña al corte. Exacto. ¿Al qué? Al corte. ¿Qué pasa para hacer tamar? ¿Te lo han robado? ¿Por qué haces así un gesto raro? Dilo, dilo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha dicho? Que no es vegano. Con queso. Te invitamos a probarla. ¿Es inviegano? Es hijo de yo. ¿Es vegano o no? Es inviegano. No, sí, es vegana. ¡Aaah! Decía que no era vegano por el corte. No, el dedo no lo hemos echado. No sé si era eso lo que decían, pero ¿sí? Era eso. Bueno. No lo sabemos, pero sea lo que sea que lleva exactamente Sin el dedo. Tiendo mierda una compañera, ¿eh? Yo no sé. Es normal. Tiene miedo, quizá. Tiras al mejor, obviamente. Es entendible, subimos el riesgo y la presión. No pasa nada. Quiero hacer una pregunta. Un plato como este, ¿creéis que no hubiera sido mejor servirlo en dos platitos bien…? Es que al final… Ahora tenéis que meterle cuchillo, cortar y ya me dices. ¿Y contanos los ingredientes? Vale. Ingredientes. Hemos cogido las hamburguesas veganas y las hemos hecho picaditas para que fuese como una carne desmenuzada. Muy bien. Hemos hecho un sofrito con pimiento, tomate… ¿Qué más le hemos puesto? Calabacín y cebolla. Un poco de dedo. Y… De separación, en vez de utilizar pasta, hemos utilizado tortitas. Por cierto, lo ha hecho prácticamente sola, porque este tío se lesionó. Eso lo hemos de valorar. Qué pena. He estado solo a la gran parte de la prueba. Me encanta lesionarme. Ah, vale. Pensaba que había que valorarlo al contrario, rollo negativo. En un principio, lasaña se puede llegar a echar bechamel. Lo hemos valorado, la hemos hecho, la hemos acabado… El gratinado ha quedado genio, así que… Pero, como está tan bueno, hemos dicho… Lo dejamos posiblemente para la gran final. No nos ha hecho falta echar bechamel. O sea, no vais al 100 % ahora mismo. Vais a guardar la bechamel. Está al 100 %, pero… Lo otro era un extra. Era el… El… El sobresaliente plus. Ya. El sobresaliente. Yo creo que está muy bien así. Está demasiado bien. No podéis, ¿no? Guardar la bechamel. No, no, no. La bechamel se ha desechado. Pero digo como ingrediente final. Seguramente este se la lleve en un tupper. De hecho, se ha llevado ya una, ¿no? Súper fan de vuestra comida. Lo sé. Además, que al Pusito le gusta… Puedes venir a casa a comer cuando quieras. Siempre y cuando el voto sea positivo. Ahora veremos. Podría entrar el plato, Andrea, por favor. No hagas la sobornada, la hagas la sobornada, ¿vale? Bueno, ¿quién sabe? Yo siempre hago comida, además. Ibai, tú también estás invitado. No habéis traído patitos, porque hay un pato, ¿no? Sí, son los patitos. Hay un pato aquí, ¿no? Saca del pato.